Buenas noches, resumen semanal como todos los domingos de seis a siete de la noche aquí en Neutral FM, plataforma digital enclavada en los ríos y que se expande a nivel nacional e internacional. Resumen semanal, tenemos varios temas de mucho interés que poco a poco vamos y comentando con ustedes. Comenzando el programa debemos informar y orientar sobre algunas actividades que me han llegado a este cuarto de prensa de parte de la Fuerza del Pueblo. Varias actividades ocuparon este importante partido nacional que es la Fuerza del Pueblo, que tiene dos años ya de organizado, estructurado, de fundado, cuyo líder es el profesor Leonel Fernández, el expresidente de la República. Siguen las validaciones de parte de la Secretaría de Organización que dirige el señor, el ingeniero Ángel Segura. Y en el puerto de la Isabela se validaron las direcciones medias de Carmen Tavares, Andreina Polanco y Pilanes Peña, niño. En los ríos, eso fue el viernes, el sábado 28, pero el sábado 28 también en los ríos se validó la dirección media que dirige el destacado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Rivera. Así han seguido las validaciones semana tras semana, donde hay ya 140 direcciones media de la circuncrición número 2. De esas 140, hay un 65% que se han validado las direcciones medias. Y 140 organismos de esos que se han formado, hay 93 direcciones medias ya que se han validado, como les dije, para un 65%. Otras actividades que ocurrieron en el país fue la renuncia de un importante regidor del PRM que renunció para apoyar a Leonel Fernández. Ese fue un acto en Balbel de Mau, en Maimón, en Maimón de Bonao. El señor Rubén Orlando García Santana, el macho, se lamentó con la fuerza del pueblo y renunció del PRM alegando maltratos, alegando falta de oportunidades para sus compañeros en el tren administrativo. Y una serie de desencantos que han llenado la copa de la paciencia y de la confianza de ese ex regidor llamado Rubén Orlando García Santana, el niño. Esa fue una actividad que se celebró este sábado, hoy domingo, en la ciudad de Bonao, en el municipio de Maimón. Otra actividad que distinguieron la jornada de fortalecimiento de la fuerza del pueblo en esta semana fue un acto importante que estuvo el líder de ese partido, Leonel Fernández, en Santiago. El sábado se reunió con la dirección política para evaluar la situación del partido, el crecimiento y fortalecimiento de la fuerza del pueblo. Y allí, Leonel produjo además una charla analizando la situación en Haití, planteando que ya Haití es un problema demasiado grave y que la ONU en eso no le ha dado la importancia debida y que debió tener ya un papel preponderante la situación de Haití en lo que es la preocupación del continente americano. Dice Leonel que en Haití hay un caos, en Haití hay un vacío de poder y en Haití hay fuerzas incontrolables que donde el Estado no tiene la capacidad de dirigir la cosa pública y de vivir y de mantener un país en paz y en desarrollo económico. Las instituciones todas han sido quebrantadas y lo que se pide es lo que se necesita que en Haití haya un nuevo orden de cosas en la que la tranquilidad vuelva a ese país porque no puede progresar un país donde las instituciones están en el suelo, donde la policía está siendo acribillada, más de 10 policías en los últimos, en el último mes ha sido acribillada por bandas criminales, bandas sueltas, con demasiados poderes, por encima de lo que son los poderes del orden público, que es lo que ustedes saben que el orden público, la policía, los militares, el ejército y las instituciones es el poder concentrado del Estado y donde eso cae en un vacío, en ningún país puede echarse adelante y todo es un caos. Planteó Lionel que, eso fue en Santiago, en una conferencia, que el Estado haitiano realmente colapsó. Es un Estado colapsado que por sí solo no puede establecer orden y la República Dominicana no puede ser receptáculo del desorden que hay en Haití porque en lugar de un solo país colapsado seríamos dos. Y creo que no merecemos esa suerte, dijo la presidenta de la República, Leonel Fernández. Otra actividad importante que se va a desarrollar próximamente es la actividad de los jóvenes. Ustedes saben que estamos en el mes de la patria, estamos prácticamente en la víspera del día nacional de la juventud, que es el día 31 de enero. Y mañana lunes, día de fiesta, desde temprano, la fuerza del pueblo está organizando una actividad en la ciudad colonial con una gran caminata de miles y miles de jóvenes que van a participar, comenzando en el Parque Colón, bajando al Parque Independencia, concitando el interés de la ciudad de Santo Domingo, donde se va a realizar, a organizar una ofrenda floral en honor a la juventud y en el sacro, sagrado espacio de lo que están los restos de los tres padres de la patria. Eso es mañana, a partir de las nueve de la mañana, se irán reuniendo todos los espacios políticos de la fuerza del pueblo, desde las ocho de la mañana, y va a comenzar la caravana desde las diez de la mañana en el Parque Colón. Eso es mañana en el Día Nacional de la Juventud. Y ayer sábado se organizó un hermoso panel en el centro, frente al Club Mauricio Valle, en el centro de estudio de San Mauricio Valle, que queda ahí en la, en esa, el nombre de la misma calle, en el sector de Villahuana. Un, hubo un diálogo, una conferencia editada por Onofre Rojas, Rodolfo Coascú y Manolo Pichardo, y como moderadores tuvieron Osvaldo Tatis y Vicky Bonilla. La conferencia se titulaba Lula y la democracia en América Latina. Eso fue ayer sábado. Y tuvo una gran ocurrencia en el auditorio del Mauricio Valle, frente al Club Mauricio Valle, en Villahuana. Entonces, todas esas actividades de la fuerza del pueblo configura un panorama de mucha vigencia política y de fortalecimiento, que según los dirigentes de la fuerza del pueblo, esto lo catapultará a la victoria en el 2024, comenzando así un cuarto periodo, en todo caso de ser posible, de la, de la victoria de la fuerza del pueblo del expresidente Lionel Fernández. Volvemos en breves segundos, estando ustedes comentando los otros puntos de interés nacional e internacional.